Los doce niños y el entrenador que permanecieron más de dos semanas atrapados en una cueva de Tailandia contaron hoy su odisea, tras recibir el alta médica, en la primera y única rueda de prensa que tienen pensado conceder. Los trece vestían la camiseta del equipo de fútbol al que pertenecen, los jabalíes salvajes, y todos sonreían y presentaban un buen aspecto físico durante la rueda de prensa en Chiang Rai, la capital de la provincia homónima situada en el norte del país, quien narró los hechos. ¿Qué es el entrenador? ¿Qué es el entrenador? ¿Qué es el entrenador durante los nueve días que pasaron perdidos? ¿Cuál es la historia verdadera? Entraron en la cueva tras un entrenamiento para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, Pirapat Sonpiang y Xionait, que cumplía 17, pero una tormenta imprevista anegó partes de la caverna y les cortó la salida. Los niños y su entrenador hablaron por primera vez con la prensa. Foto, AFP Las pasadas dos jornadas empezaron a sentirse cansados y débiles. No obstante, cada día, animados por el entrenador, hacían algo para buscar una salida y no perder los ánimos. El 2 de julio, los buzos británicos John Volanten y Rickestanto les encontraron a 4 kilómetros en el interior de la cueva. Uno de los jabatos, describió hoy ese momento, después de nueve días sin alimentos y a oscuras, como, milagroso. La búsqueda había concluido y comenzaba el rescate. Los británicos intentaron levantarles la moral y les dejaron luces antes de partir para dar la buena noticia al resto de un operativo que llegó a contar con más de mil personas, entre ellas expertos de Australia, Estados Unidos, China, Dinamarca, Finlandia, Israel y Japón, entre otros países. Foto, AFP El Dr. Faklon Yanchun, del ejército tailandés y que estuvo con ellos en el interior de la cueva, contó en la rueda de prensa que como todos los chicos presentaban las mismas condiciones físicas y no había ninguno grave dejaron que ellos mismos decidiesen quiénes saldrían primero. El entrenador Ecapol reveló hoy que decidieron que los primeros en salir fuesen aquellos que vivían más lejos. La extracción se dividió en tres jornadas, el día 8 sacaron a cuatro, el día 9 rescataron otros cuatro y el día 10 se llevaron al resto, sedando a los chicos, y transportándolos en camilla en los tramos inundados, hasta la bocana de salida. Los médicos que les han cuidado tras el rescate indicaron que ya han recuperado la suficiente fuerza mental y física para regresar a sus casas. El gobierno ha recomendado al grupo que vuelva a su vida normal y que evite convertirse en el centro de los medios de comunicación. Los chicos adelantaron que lo primero que harán será ordenarse monjes budistas unas semanas para, de acuerdo con la tradición budista, ganar méritos en favor de Saman Kunan, el veterano buzo tailandés que falleció durante las operaciones de rescate, asterisco con información de F podría interesarte. Los niños rescatados en Tailandia se recuperan en el hospital, video, Hollywood hará películas sobre rescate de los niños en Tailandia.